No me importa que te vayas Si te soñaste sentir No eres la única culpable Amándome en la calle Donde tendría que correr No me detienes Ni siquiera te voy a odiar Tengo el corazón gastado Maltratado, bateado Ya no puedes sentir más No me importa Te recordaré que en noches no estás No me sentiré tan solo Todo lo que va en mí está tan cerca No eres solo, no eres solo No te voy a odiar No te voy a odiar No te voy a odiar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!